Energía del Sol. La energía que sostiene el planeta la aporta el Sol. Sin esta energía, sería imposible la vida en el planeta. Pero el Sol no irradia uniformemente toda la Tierra. Como ya sabemos por estudiar movimientos de la Tierra, el Sol no nos ilumina igual a lo largo del año. Tenemos muchas más horas de luz en verano que en invierno. Acordaros que esto está causado porque tenemos estaciones. Y tenemos estaciones porque el eje de giro de la Tierra está inclinado. 23,5 grados respecto al plano que une el Sol con la Tierra. No porque estemos más cerca o más lejos del Sol, como veis. Cuando es invierno, en el hemisferio norte, el Sol nos da con menos intensidad. Y tenemos menos energía proveniente del Sol para nuestro hemisferio. Por eso, las temperaturas descienden. Pero en estos mismos días, los rayos del Sol llegan mucho más directamente al hemisferio sur. Como veis, donde es verano. En esos días, concretamente sobre principios de enero, es el día en el que la Tierra está en superhielio. O punto en el que nos encontramos más cerca del Sol. Pero sólo un 1% más cerca que cuando estamos más lejos. Vamos. Que nuestro invierno es cuando estamos más cerca del Sol. Esto, como veis, pues no influye en las estaciones. No lo repito más para no ser pesado. Pero ya sabéis por qué son las estaciones, ¿no? Eso, eso. Muy bien. Vamos.